Como pendejo, ¿no? O sea, con mucho respeto para el exboxeador, le mandé un tuit a don David. Ve nada más la foto que sube. He hecho mierda, todo sangrado. Dice, buenas tardes, mi raza. Llegó la hora. Llego. Le faltó un acento, don travieso. Se ve que lo suyo es boxear y no la política ni la ortografía. Llegó la hora de pelear desde otra trinchera, desde el 2005, que fue una de mis mejores peleas en Las Vegas. Mande, mandé, con acento, don travieso, la señal que hoy México necesita la X de Xochitl Galvez. Dame retuit, casualidad o mera coincidencia, señales que vienen de arriba. Va a dar la batalla y ve cómo se pone todo madreado. Ay, travieso, no, no. La inteligencia no es lo suyo. Pero bueno, hablando de estas cosas, mi querido Ricardo Sevilla, otro tuit de hace unos días de Felipe Calderón. Dice, el PAN debe dedicarse en cuerpo y alma a hacer ganar a Xochitl Galvez y a lograr mayoría opositora. La dirigencia dedica su energía a poner candidatas y candidatos pluris, cuates y a pelearse por cuotas de poder haciendo a un lado a las y los mejores. No hay otra misión. Todo debe ser en torno a cómo ganar la elección federal. No hay mañana. Yo solamente para cerrar, Ricardo, solamente para cerrar, maestro, y agradecerte tu generosidad y la generosidad de nuestros compañeros que vienen a continuación. Alina Duarte, Ere Gutiérrez, Manuel Hernández Borbolla. Yo pregunto, en serio, es una pregunta seria. ¿Sabrá Marco Cortés que son grupos fácticos? Porque ya ves que Xochitl Galvez le dejaron abierto el micrófono y le preguntó a Marco Cortés de qué. Cuando un reportero le hace un planteamiento, dice que grupos fácticos de qué me hablan? Y se ve como que Marco Cortés se acerca muy rápido a Xochitl Galvez, pero no sé si le contestó, si supo cómo contestarle o qué pedo. A ver, don David, ¿tendrá audio? Esto que nos está mostrando, hay que ver y escuchar. Increíble. Xochitl Galvez, ¿cuántos años tiene la política y no sabe qué son grupos fácticos? Dios mío, de mi vida y de mi amor. Ya hasta para el meme, ¿no? Dice grupos fácticos. Somos nosotros, Xochitl. Parece que le dice en cortito Marco Cortés a la candidata. Vea y escuche. Luis Nájera, Río 12, por favor. Buenas tardes. En estos momentos de gira, ¿cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país? Y si empujará usted a las candidaturas y la nada que lo acompañan, municipios y estados. Grupos fácticos, ¿se refiere al crimen organizado? O al gobierno. O al gobierno. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. ¿Y por esto hay gente que quiere votar? Mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar, te la pongo de pechito. ¡Mátala, goleador! Son ingenieros, mi querido Vicente, ingenieros de los malos. Y digo, son ingenieros. Xochitl Galvez, Enrique Krause. Estudiaron ingeniería en los institutos patrulla. Ya se ve, no entiende nada de ingeniería, pero no entienden tampoco nada sobre la realidad. Ahí funge como asesor Marco Cortés. Le sopla ahí. Da la impresión de que estamos viendo un episodio de los hermanos Lelos. Quien tenga ya sus años recordará esa serie de Eduardo Manzano y de este otro, ya no me acuerdo de los polivoces. Pero son los hermanos Lelos, son los hermanos Rigual, uno desbrujulado y la otra igual. Y simple y sencillamente no entienden la realidad. No saben dónde están parados. Viven en una burbuja, una burbuja de privilegios donde se reparten candidaturas, notarías. Deciden qué magistrado, qué magistrada va a quedar en tal o cual lugar. Esto, insisto, que vemos en Marco Cortés estas hojas donde le hace el reclamo a este priista. Es simple y sencillamente la prueba de todo lo que nosotros habíamos sospechado. ¿Y quién iba a decir que los propios datos duros los iba a aportar el propio dirigente del PAN? Todos esos enjuagues que están haciendo y que han hecho durante sexenios en lo oscurito, los aporta el propio dirigente del Blanquiazul, un partido político que no por nada es considerado el PRIAN. Pero hoy, como están desesperados en la tripulación, están buscando afanosamente salvarse. Y todos quieren, en eso no se equivoca el amo del Bacardí, una diputación, un puesto plurinominal. ¿Por qué? Porque se quieren salvar de esta tempestad que este año les está ya cayendo encima. Cielo rojo hubo ayer en la Ciudad de México, pero estos personajes han de haber pensado que era un símbolo de la catástrofe apocalíptica, electoralmente hablando, que les espera en este año. ¡Hola! ¡Buenos días! Así es, nada más para precisar. Déjame ganarte una, maestro Ricardo Sevilla, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Los polivos, hasta que le gano una al maestro Ricardo Sevilla. Aplausos, por favor, aplausos. Mi querido Ricardo Sevilla, por cierto, nada más una precisión, porque entiendo que si hay personajes que no saben qué es un grupo fáctico, podrían malinterpretar nuestras expresiones futbolísticas, ¿no? Te la pongo de pechito, mata al agoleador, es en referencia a la pelota, porque luego son tan enfermitos, mi querido Ricardo Sevilla, nada más aclarando. Cuando uno se la pone de pechito y matarla es dar un pase para gol, ya no más que la firme el goleador. Digo, los que somos de barrio sabemos, pero si hay gente que no sabe qué es un grupo fáctico, pues soy muy mal pensado y creería que tampoco saben de fútbol. Mi querido Ricardo, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te siga en redes sociales, esos hilos matones en la X de Elon Musk que tanto ardor le generan en el sicirisco a los de la derecha. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes, por favor, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, y es que hay toda clase de términos de fútbol que se prestan a diferentes interpretaciones. Hay el remate también, hay la cabecita, ¿no? Por eso digo que hay términos ahí medio extraños. Déjame, te doy un poco más de tiempo para que nos des clases de fútbol, mi querido Ricardo Sevilla. Sin albur, sin albur, sin albur. Me agarras desprevenido, mi querido amigo, pero... Pero bueno, continuemos con nuestra despedida. Síganos, por favor, en X o Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos, por favor, en los datos duros, en Paralelo 24. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí en Sin Censura, Periodística y albur. Un abrazo, mi querido Vicente. A la vista. Oye, Ricardo, escucha esto. Ricardo, Ricardo, ra, ra, ra. Oye, pero no voy a ser Ricardo Salinas Pliego. No, no, ¿cómo que Ricardo Salinas Pliego? No, no, Ricardo Sevilla, Ricardo. Mira nomás cómo es la raza de cárbola, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, maestro. Mira que le mando un abrazo, maestro. Vente, vente, a ver, díselo tú. Hola, hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí, mira, visitando a nuestro amigo Vicente Serrano, que lo venimos a saludar otra vez. Y ahí está, Ricardo Sevilla. Es que soy su fan. Y muchos saludos a usted también, ¿eh? Desde aquí de la Placita Olvera. Ahí está, Ricardo, para que veas que luego... Un abrazo, feliz año. Ándale, ahí está, maestro. Todos somos Sin Censura. Todos somos Sin Censura. Abrazo enorme de regreso. Muchas, muchas gracias. Yo me pongo todo arrebolado porque ahí me están saludando de buena manera. Y yo lanzando un albur por ahí. Qué barbaridad. No son horas. Van a pensar que es hora de tiempo. No es por nada, pero dijeron, dijeron que les gusta la pelona de Sevilla. Ya mejor nos vamos, Ricardo. Ya con eso nos despedimos. Bueno, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros. Ando desatado hoy, ¿eh? Ando desatado. Se me hace que me van a mandar a dormir a la tina otra vez. Bueno, en fin. En fin, en fin. Mi querido Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. El que debe para darle.